Venimos arrastrando tres años cosechas con precios bajísimos en el mercado internacional al grado que no se recuperan ni los costos de producción. Ahorita en estas dos últimas semanas ha tenido un repunte los precios del café en el mercado internacional. Desgraciadamente la recolección de la cosecha de café prácticamente ha finalizado, son unos pocos los que se han quedado. Entonces, aunque los precios en el mercado internacional tengan un repunte, el productor no lo va a lograr porque ya vendió su café. Ese café está en manos de los intermediarios o de los exportadores porque son los que de acuerdo a los planes de colocación de café lo van exportando, ¿me entienden?, al mercado internacional. Entonces, la situación para el productor de café sigue siendo crítica, muy lamentable. Los precios siguen así, el impacto del cambio climático en la caficultura es grosero. Otro factor que realmente incidió mucho en lo que fue la recolección de la cosecha y la falta de mano de obra. Desgraciadamente tuvimos que traer gente de Guatemala, no menos de 100 mil trabajadores, no menos de 60 mil nicaragüenses. Eso es una lástima, pues que en Honduras no encontremos la gente realmente para recolectar la cosecha. El café se secó en el árbol, otro se cayó y eso fue un gran porcentaje y eso es lo que ha influido en que lleguemos posiblemente a tener una rebaja en la producción de café de esta cosecha de aproximadamente millón y medio de quintales. ¿A cuánto está ahorita el precio? Bueno, anda ahorita entre los 110, 117, 120 dólares, pero son días los que permanecen allí, entonces sube 4 dólares, baja 2 y así está, pues no está estable en el mercado. ¿Y los costos para la producción de café, don Asté? Bueno, mire, los que realmente tecnifican anda 120 dólares, es un precio que el productor grande, el que tecnifica, el que fertiliza 3 veces, el que le da toda la asistencia técnica a una finca a 120 dólares, pues anda en niveles de que no pierde, no gana. El pequeño productor, pues a 100 dólares anda bien porque es una actividad familiar, lo hace el papá, la mamá, los hijos, es familiar, es decir, ahí los costos son menos.